En este video te mostraré una forma rápida y sencilla de transformar una geometría tridimensional existente a cuerpos 1D empleando el ANSYS SPACE CLAIM. Con el ANSYS SPACE CLAIM ya abierto, lo que hacemos es importar o abrir la geometría tridimensional que tengamos disponible. En mi caso en particular, selecciono el archivo en la carpeta y podemos arrastrar directamente a la ventana gráfica. Soltamos el archivo y automáticamente el ANSYS SPACE CLAIM hace la importación del mismo. Revisando la estructura, chequeamos que puede ser fácilmente transformada con elementos 1D. Dependiendo de la estrategia y de tus objetivos en tu análisis estructural, es el momento de tomar decisiones y considerar qué elementos se quedan en tu modelo y cuáles tienes que suprimir o eliminar. En este caso en particular, vemos que tenemos una estructura conformada principalmente por perfiles rectangulares y perfiles tipo I y doble T. Todos los elementos marcados en azul se pueden considerar como carpintería metálica y podemos simplemente suprimirlos en nuestro modelo para no incluir este tipo de detalles en el mismo. En análisis estructural de este tipo de sistemas, lo normal es que todo lo que tiene que ver con elementos que no aportan una rigidez significativa o no forman parte de tu evaluación o análisis, lo puedes simplemente suprimir y no considerar en tu modelo. De esta forma nosotros ubicamos todo lo que tiene que ver con las barandas de los dos niveles, inferiores y superiores, y haciendo clic derecho en los diferentes componentes o cuerpos los podemos suprimir del modelo. Esto hace simplemente que estos elementos no se transfieran al ANSYS Mechanical para un futuro análisis estructural. También podemos apagarlos y directamente ya tendríamos la estructura con la que vamos a trabajar o a simplificar. Tenemos otros componentes directamente acá, por ejemplo, en la base contamos con unas placas de apoyo. Estas placas de apoyo nosotros también podríamos eliminarlas de nuestro modelo para simplemente conectar los futuros elementos 1D en un nodo que representa el punto de unión o de anclaje con estas placas. De la igual forma, las seleccionamos o las ubicamos en tu modelo y se suprimen para física haciendo clic derecho o optamos por la opción Suppress for Physics. Y en este punto tenemos entonces todos los elementos tridimensionales que vamos a transformar a elementos 1D. Prácticamente todas las herramientas para generar la simplificación de una estructura 3D o de estructuras 1D se encuentran en la pestaña Preparar, bien sea en la sección de vigas o en la sección de análisis. En la sección de vigas está la opción Extraer. Al activarla, nosotros podemos seleccionar cualquier cuerpo sólido y automáticamente se va a transformar en un elemento 1D. El ANSYS SpaceClaim detecta automáticamente y genera la sección transversal correspondiente. Repetimos el procedimiento. En el caso de las columnas, se observa que se han creado 4 elementos tipo viga o cuerpos 1D con una sola sección transversal. Automáticamente el ANSYS SpaceClaim detecta que la sección transversal de todas las columnas es común y genera una sola para todos estos elementos. Una forma más rápida de repetir el proceso es simplemente en lugar de seleccionar uno a uno, vamos a marcarlas y seleccionar por grupos. Los cuerpos ya han sido transformados a elementos 1D. Automáticamente el ANSYS SpaceClaim ha detectado que solo existen dos secciones transversales en todo el modelo. Las secciones transversales podemos renombrarlas a conveniencia para no dejar este nombre que estaba por defecto, pero si intentamos editarla, a diferencia de una sección transversal que se encuentra en la librería estándar del ANSYS SpaceClaim, esta no tiene entonces en su grupo los diferentes parámetros para poder modificarlo. Regresando al modelo, observamos que se generaron todas las líneas y se tiene una sección transversal para cada una de ellas. De igual forma, si queremos visualizar la sección transversal sobre la opción de vigas, la sección de vigas, activamos en Display, Visualizar vigas en su forma sólida. Al activarlo y marcarlo, vamos a detallar directamente entonces este tipo de elementos en nuestro modelo. De momento voy a desactivar la sección transversal para mostrarles algo. También notamos que las diferentes líneas no son coincidentes, ¿de acuerdo? Eso pasa precisamente porque los cuerpos 1D llegan siempre hasta la frontera de la superficie externa de otro perfil, pero no llegan directamente al centroide desde el punto de vista físico o real. Para esto, nosotros debemos generar una conexión porque nuestro análisis lo va a requerir así. Tenemos que hacer que todos los puntos sean coincidentes entre sí. Para ello, tenemos una opción muy simple que se encuentra sobre la pestaña Preparar, en la sección de análisis, la opción de Extender. Al activar la opción de Extender, automáticamente por defecto nos indica que no hay áreas a extender. Sin embargo, nosotros podemos manipular una tolerancia determinada. ¿Qué debemos hacer? Podemos simplemente ampliar la tolerancia, aumentarla, por ejemplo, a 100 milímetros, y automáticamente detecta que hay nodos o puntos vértices en común que están dentro de una tolerancia de 100 milímetros o alejado entre 0 y 100 milímetros que pueden ser conectados. Esta herramienta también facilita mucho el trabajo de preprocesamiento y preparación de un modelo unidimensional. Podemos simplemente confirmar la opción. Tenemos otros elementos que no se completaron. Y ya hemos entonces realizado una buena parte de conexión de diferentes vértices en nuestro modelo. Nos queda entonces también revisar cada uno de los puntos sensibles. También detectamos que no exista algún gap o separación entre los diferentes cuerpos. Sin embargo, tenemos otros componentes que a primera vista pareciera que no están conectados. ¿Qué ocurre? Estos elementos se encuentran fuera del plano de conexión. Esto es porque en la superficie original, o en los componentes originales, estos elementos se encontraban desfasados respecto a la línea centroidal de los perfiles. Para verificarlo, podemos simplemente reactivar la geometría tridimensional. La geometría tridimensional no ha sido eliminada, simplemente se suprimió para efectos prácticos. Cuando nosotros hacemos la transformación de elementos 3D a elementos 1D, esto es un proceso automático. Los cuerpos tridimensionales se suprimen, pero no se eliminan. Es decir, los podemos revisar y manipular posteriormente. Al activarlos, los componentes tridimensionales, nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos dos tipos de secciones transversales. Tenemos nuestros perfiles rectangulares, en este caso conforman la periferia de los diferentes niveles y tenemos estos perfiles tipo I que se encuentran desfasados. Este desfase es el que nosotros observamos en el modelo. Te invito a seguirme en este canal, donde continuaré publicando semana a semana videos relacionados con el uso del software ANSYS, así como diferentes prácticas recomendadas basadas en mi experiencia profesional y académica. Debemos conectar de igual forma estas secciones transversales a los diferentes elementos 1D, salvo que decidas trabajar directamente conectando la malla en el ANSYS Mechanical o también generando condiciones de contacto o restricciones cinemáticas entre los diferentes vértices y las líneas que se encuentran en este modelo. Esto prácticamente depende de lo que tú necesites analizar o resolver. De igual forma, voy a mostrarte el camino de cómo hacer esta conexión y también cómo modificar la orientación de la sección transversal para que represente adecuadamente el modelo tridimensional original. Utilicemos la herramienta de extender, pero no el algoritmo automático. Simplemente lo hacemos manualmente marcando el icono que aparece en pantalla. Al activarlo, simplemente tenemos que indicar el elemento que queremos mover y luego el elemento de destino. Esto simplemente hace que si revisamos o cambiamos la vista, hace una extensión de los diferentes componentes hasta que alcance la distancia mínima requerida. Sin embargo, esto tenemos que repetirlo para todos los elementos que deseemos extender manualmente. Tenemos que seleccionar primero el elemento a mover y luego el elemento de destino. Por las características de este modelo, solamente ocurre entre la conexión de componentes con perfiles IPN o secciones doble T directamente con los perfiles con sección transversal rectangular. Repetimos la experiencia. Para detectar la distancia que hay entre este desfase, podemos también con la herramienta o en la pestaña medir, la herramienta medir, seleccionamos un vértice y la línea. Entonces obtenemos que la separación es de 25 milímetros y esta debería ser homogénea para todos estos componentes de acuerdo a la geometría que estamos analizando. Activando la opción de mover, hacemos filtro de selección de cuerpos. Seleccionamos ahora todos los cuerpos que deseamos mover. Y luego los desplazamos hasta una referencia común. En este caso, la línea centroidal de los elementos que conforman ese anillo perimetral. Seleccionamos y ya han sido desplazados al mismo nivel. Repetimos la experiencia con los componentes de la plataforma o el nivel inferior. Si deseas conocer el procedimiento para realizar una geometría 1D directamente desde cero, revisa el video que te dejo en el enlace a continuación. Una forma rápida de verificar de que todos los elementos se encuentren ya en contacto es directamente con la opción de compartir nodos. En la pestaña WordBenz, activamos el botón compartir. Y en esta fase nosotros revisamos. Todos esos puntos rojos que observan en pantalla indican que hay una posible conexión de nodos o elementos. Es decir, que se ha realizado adecuadamente la conexión de los componentes y no existe ningún gap o separación entre ellos. Podríamos confirmar en esta fase para garantizar entonces una adecuada conexión de los componentes. Posteriormente debemos entonces ahora desplazar la sección transversal de los componentes que tienen una sección transversal doble T simplemente para que se adapte a la geometría original. Para ello es recomendable y nos ayuda muchísimo activar la visualización de las secciones transversales. Sobre la pestaña Preparar, Vigas, Visualización, Vigas sólidas. La activamos y nuevamente sobre la pestaña WordBenz simplemente tenemos que desactivar la opción de que nos muestre la conectividad entre vértices y líneas. Lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar nuevamente los cuerpos o componentes con esta sección transversal. Debemos garantizar que estamos seleccionando todas las líneas de las secciones transversales que deseamos desplazar. Sobre la pestaña Preparar, activamos la opción Orientar. Nos aparece entonces este sistema de referencia. Si observan, si nosotros movemos uno de ellos, entonces unos suben y otros bajan. Esto simplemente tiene que ver con la orientación adecuada en el sistema. Lo que tenemos que inicialmente garantizar que tengan la misma orientación o el mismo sistema de referencia local o simplemente hacerlo manualmente uno a uno. A revisar cada una de las líneas o componentes nos damos cuenta que el sistema de referencia local es diferente entre ellos. En este caso, por ejemplo, si seleccionan una línea, observan que su eje Y local apunta hacia abajo, pero tenemos componentes donde este apunta hacia arriba. Tenemos dos opciones. Lo ideal es que todos los componentes tengan una misma referencia o tengan una misma convención de su sistema de referencia local. Lo que podemos hacer es trabajar simplemente basados en la mayoría de estos componentes. Casi todos tienen el eje Y apuntando hacia abajo. Lo que hacemos es simplemente reorientarlos rotando, seleccionando la flecha azul en el sistema de coordenadas local. La rotamos o tipeamos directamente que tenemos que hacer un giro de 180 grados. Esto lo repetimos con todos los componentes que simplemente tengan su sistema de coordenadas local con el eje Y local apuntando hacia arriba. Seleccionamos todos los elementos o componentes que deseamos desplazar su sección transversal. Podemos ayudarnos con una reorientación del modelo. Y generamos el offset correspondiente. Esto se tiene que repetir exactamente de la misma forma con los componentes de la plataforma inferior. Mi recomendación es buscar trabajar siempre con una convención de orientación de sistema de coordenadas local de este tipo de elementos. Recuerda siempre, antes de finalizar tu modelo 1D, subir la pestaña Workbench, recuerda siempre buscar compartir estos componentes. Si desplazaste algún componente, algún elemento, es probable que se haya perdido algún tipo de conectividad durante todo tu proceso de desarrollo del modelo. Y siempre recomiendo que el paso de compartir los elementos sea siempre lo último que hagas previo a exportar a Lancy Mechanical para luego hacer los cálculos que necesites. De esta forma, pudimos transformar de forma rápida y sencilla una geometría tridimensional a cuerpos 1D para que luego pueda ser analizada en el Lancy Mechanical. Te invito a seguirme en este canal donde continuaré publicando semana a semana videos relacionados con el uso del software Lancy, así como diferentes prácticas recomendadas basadas en mi experiencia profesional y académica. Te invito a seguirme en este canal.